petro no trina desde el jueves y sigue siendo incierta su agenda de gobierno recién este jueves la embajada de eeuu en colombia respondió a la andanada de mensajes del mandatario en la red social x sobre el conflicto entre israel y palestina y le solicitó condenar a jamás tras un fin de semana en el que trinó un centenar de veces alrededor del conflicto entre israel y palestina y aún cuando su reforma la salud fue aprobada casi un 50 por ciento el segundo debate en el congreso el presidente gustavo petro se ausentó de las redes sociales guarda silencio y es incierta su agenda de gobierno contrario a lo que usualmente divulga la presidencia de la república que comparte la agenda del mandatario y brinda detalles alrededor de sus apariciones públicas desde el lunes pasado no se sabe con certeza el itinerario del jefe de estado este diario buscó explicaciones por parte del equipo de prensa del presidente sin embargo persiste el silencio y la incertidumbre entre sábado y martes cuando se desató con dureza el conflicto entre israel y palestina por cuenta de ataques a manos del grupo paramilitar jamás gustavo petro se refirió a la situación al menos en 100 oportunidades a través de su cuenta en la red social x no obstante sólo este jueves apenas realizó poco más de siete trinos para referirse fundamentalmente a la ayuda aérea que se prestó desde la cancillería y la fuerza aérea para auxiliar a los colombianos que se quedaron en medio del conflicto así como el nombramiento de gareth cela como viceministro de juventud este viernes por el contrario no ha emitido tuit alguno justo el miércoles petro canceló su participación en un evento programado en la localidad de bosa a sur de bogotá en el que hablaría de las problemáticas de la zona y sus gestiones alrededor de la capital del país previamente la embajada de eeuu en colombia respondió a las declaraciones del jefe de estado y se declaró consternada por las comparaciones de petro entre israel y el holocausto a manos de los nazis en la segunda guerra mundial condenamos enfáticamente sus afirmaciones y le solicitamos que condenen a jamás una organización designada como terrorista por los crueles asesinatos de hombres mujeres y niños israelíes afirmó con vehemencia el gobierno de joe biden aliado tradicional de israel a ello se suma lo dicho por débora listat diplomática del departamento de estado para combatir y condenar el antisemitismo quien expresó su sorpresa por las declaraciones del mandatario colombiano al comparar al gobierno israelí con el régimen de adolf hitler condenamos enérgicamente en las declaraciones del presidente petro y le pedimos que condene a jamás una organización designada como terrorista por su bárbaro asesinato de hombres mujeres y niños israelíes dijo en total entre publicaciones propias de tweets a otros usuarios o réplicas ha dicho por terceros entre sábado y martes petro hizo al menos 165 intervenciones en su tribuna favorita la red social x de estas alrededor de 100 tuvieron como poco lo ocurrió ante palestina e israel es decir de cada cinco tweets del presidente colombiano en esos cuatro días al menos 3 del 60 por ciento tuvieron que ver con el conflicto en oriente medio se trata de un abultado número de comentarios que distan de lo dicho en ese laxo por líderes mundiales como el presidente de eeuu joe biden 14 tweets al respecto o emmanuel macron de francia quien hasta entonces habló de la situación únicamente en cinco oportunidades la discusión de su reforma a la salud en el congreso la suerte financiera de su reforma presional o la supuesta crisis que amenaza el sector eléctrico fueron asuntos que pasaron de agache para petro y su constante diatriba x